Zack Snyder Justice League. Todos lo hemos escuchado nombrar. Todos hemos visto ese fantástico trailer, pero ¿cuál es la historia de trasfondo del aclamado Snyder Cut? En este video te lo cuento. Para contarles esta historia tenemos que remontarnos al año 2002. Zack Snyder es contactado por parte de Warner para hacer un reinicio total de todo su universo. En un primer momento, este nuevo universo habría comenzado con la película de Green Lantern, protagonizada por Ryan Reynolds. Pero debido a que la película le fue pésimo y no tuvo para nada una buena crítica, decidieron dejarla en el olvido. Y crear un nuevo universo con otra historia y otro estilo completamente diferente. Warner quería diferenciarse de lo que estaba haciendo Marvel con sus personajes para que sus personajes pudieran brillar por sí mismos. Y qué manera de empezar un universo cinematográfico que con el hombre de acero. Warner ya tenía planes para hacer una película de Superman. De hecho, en el pasado, Nicolas Cage había sido considerado para una película de Superman, la cual nunca llegó a la luz. Gracias al cielo, porque ya sabemos que Nicolas Cage como superhéroe nunca termina bien. Nunca. En fin, le ofrecieron el trabajo a diferentes directores. Entre los jugadores está Ben Affleck, el cual rechazó la película porque no tenía experiencia con efectos especiales. Pero ahí entraría Zack Snyder. Este habría aceptado el proyecto y a su vez se le daría la tarea de crear un nuevo universo a partir de una película de Superman. La cual Zack decidió llamar Man of Steel. La película no fue el éxito rotundo que todos esperaban, pero le fue muy bien. Bastante bien. Luego de esto, Zack comenzó a planear un nuevo universo extendido al estilo de Marvel. Y la segunda película de este universo sería Batman vs. Superman. La cual pretendería enfrentar a estos dos pilares de DC Comics. Se estrenó la película y las críticas fueron muy, muy divididas. Mucha gente la odió y mucha gente la amó. La película logró ser bastante exitosa en taquilla, pero al igual no superó las expectativas de Warner. A este punto Warner ya no estaba tan de acuerdo con las cosas que hacía Snyder. Del lado de Marvel, los Vengadores seguían creciendo y Infinity War se acercaba. Y tenían que hacer algo ya. Entonces, sin muchas películas individuales, DC Comics comenzó la producción de La Liga de la Justicia. Dirigida nuevamente por Zack Snyder. Verán, como les dije, Warner le había dicho a Zack que haga planes para un universo extendido. De hecho, el año pasado fue revelada una foto por parte de Snyder en la cual revelaba todos sus planes a largo plazo para el universo extendido de DC Comics. Sin embargo, nunca se nos explicó qué significa cada cosa y hasta ahora sigue siendo un misterio indescifrable. En fin, Zack continuó con la producción de La Liga. El rodaje iba bien, la relación con los actores y el equipo de producción era muy buena, pero había un problema. A Warner no le gustaba lo que estaba haciendo Snyder. Warner quería que la película brille muchísimo, pero que brille mucho de verdad. Más que nada para imitar el estilo de Marvel que funcionaba tan bien con sus películas. Pero como ya sabemos, Zack Snyder es un director que le gusta hacer sus películas muy oscuras y es de seguro lo que estaba haciendo con La Justice. Cuestión que no podían echarlo porque casi terminaban la producción. La producción de la película finalizó. Solo faltaba arreglar la postproducción y hacer algunas regrabaciones, pero de detalles menores. Hasta hubo una fiesta de fin de rodaje en la cual todos los actores y el equipo se juntó para festejar. Pero la tragedia llegaría a la familia de Snyder. Zack se enteraría que su hija se había suicidado. Obviamente esto le causó una gran tristeza y se tuvo que alejar del proyecto por unas semanas. Sin embargo, a pesar de todo, él quiso terminar su visión de La Justice League. Pero como les digo, a Warner no le gustaba lo que él estaba haciendo. Y esta fue la oportunidad perfecta para derribarlo. Aprovechándose un poco de lo débil que estaba Zack por el momento personal que estaba pasando. Warner lo presionó hasta que Snyder se hartó y abandonó el proyecto para pasar estos malos ratos que estaba viviendo con su familia. La felicidad de Warner era inmensa. Se habían sacado a Snyder de encima y podían hacer lo que ellos quisieran. Ahora necesitaban un director para terminar las pocas escenas que faltaban. Y resultaba que Josh Whedon se había hecho la fama por sus trabajos en Avengers y Avengers Age of Ultron. Por eso Warner lo habría contratado para escribir un guión en una película de Batgirl. Pero como la película de La Justice League necesitaba tener un tono más ligero y brillante, a Whedon se le pidió abandonar el proyecto de Batichica y le dijeron que venga a dirigir las escenas restantes de Justice League. Sin embargo, le dieron mucha libertad creativa a Whedon para que reescribiera algunas escenas. La cosa es que le dieron tanta libertad que terminó reescribiendo más de la mitad de la película, cambiando así el argumento original, sacando muchos personajes importantes que iban a aparecer, eliminando tantas escenas que aparecieron en los trailers que luego causarían muchísimas, muchísimas preguntas. Sin embargo, Warner estaba contento con esto, ya que le estaban dando un peso más ligero a la película, pero por consiguiente se tuvieron que regrabar muchas, muchas escenas de la película, lo cual también generó un gasto excesivo para Warner. Pero no les importaba con tal de que la película quede más brillante al estilo Marvel. Además, hay que destacar que en esta versión, Henry Cavill, el intérprete de Superman, se encontraba grabando escenas para Misión Imposible, en las cuales tenía que llevar bigote y por contrato no podía afeitarse hasta que termine la grabación de Misión Imposible. Entonces, en postproducción le borraron el bigote digitalmente, pero se hizo de una manera tan apurada y desganada que el borrón quedaba tan evidente y tan feo a la vista que le cortaba el labio a Superman. Llegó el día del estreno, la película se estrenó en todos los cines del mundo y como era de esperarse, no salió bien. La película fue la que menos dinero recaudó de todo este universo y a la vez la que más presupuesto tuvo. La gente se empezó a dar cuenta que algo estaba mal con la película y que las imágenes que vieron en el cine no eran las mismas que mostraban en los trailers. Fue ahí cuando comenzó la controversia de El Steiner Cut. Varios rumores surgían que dentro de las oficinas de Warner Bros. existía la versión original que estaba sin terminar de Zack Snyder. Con tantos fanáticos inconformes con el resultado final, se comenzó un movimiento en las redes sociales con el hashtag ReleaseTheSnyderCat. Este se hizo popular, hasta logró recaudar montones, montones de dinero por organizaciones de prevención del suicidio, justamente por la tragedia que había pasado Snyder. Pero Warner no daba el brazo a torcer. Mientras tanto, Zack nos revelaba algunos detalles de su corte y algunas imágenes a través de las redes sociales. En especial, una red social de fotografía llamada Vero. Entre los detalles que sabemos del Schneider Cut, se dice que aquí aparecería Linterna Verde, el detective marciano, tendríamos un pequeño cameo de Ray Palmer, el cual también es conocido como Atom, y entre las cosas más importantes, tendríamos a Darkseid. Hasta el día de hoy, desconocemos si lo tendríamos como un villano principal o si sería más que nada un cameo en el final. Pero una cosa es segura, la trama no hubiera sido para nada similar a lo que vimos en el cine. Las características del Schneider Cut son muchísimas, así que si querés que te cuente en un próximo video todas las diferencias que hay entre el Schneider Cut y la Justice League de 2017, dejámenlo en los comentarios y apoya el video. Pero el pedido de los fans se haría realidad. Resulta que en este mismo año, el 2020, durante esta pandemia, más bien en el comienzo de esta pandemia, todos estábamos en cuarentena estricta, en todo el mundo. Pero justamente era el aniversario del estreno de la película de Man of Steel, así que todo el equipo de la producción se unió en un Zoom y en una charla muy entre amigos, podríamos decir, entre los cuales estaban Zack Snyder y Henry Cavill, actor que interpreta a Superman, en la charla. Y estaban charlando, como les digo, en un rollo muy de amigos, compañeros, estaba muy bueno. Resulta que durante esta conversación, uno de los miembros de la producción le pregunta a Schneider si el Schneider Cut va a salir alguna vez, a lo que Schneider contesta con una foto en la cual vemos a la Justice League en blanco y negro y con el título de Zack Snyder Justice League Only HBO Max. Nos confirmaron ese mismo día que en HBO Max se estrenaría la película de la Justice League, el Schneider Cut, mejor dicho, y sería en 2021. Una noticia que sacudió todo YouTube, sacudió todo Instagram, sacudió todo, todo, todo el Schneider Cut, el release de Schneider Cut se cumplió, fue tendic dropping, fue una locura. Yo la verdad cuando viví ese momento fue algo muy, pero que muy épico y no les miento. Desde ya te digo que si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte si no lo estás y compartí este video con cualquiera que no sepa qué es la Zack Snyder Justice League. Eso fue todo y yo por mi parte me despido, mis queridos murciélagos.